Así es, buenas tardes, buenas tardes, Alex Cáceres, televidente de HCH, Televisión Digital, Patricia Castañeda, Rina Leal, televidente en todo el país. La Municipalidad de San Pedro Sula en una reciente sesión de corporación que ha concluido, tres meses más se amplía o se amplía o no, el término ampliar no es. Nueva declaración en San Pedro Sula, tres meses más, emergencia. Obviamente, ya se sabe por qué, Alex Televisión Digital en todo el país, el epicentro de esta pandemia, la mayor cantidad de hondureños contaminados por el coronavirus o el COVID-19 está en San Pedro Sula, hablando del departamento de Cortés. Hablo con el regidor Lempira Viana, regidor, una nueva emergencia en San Pedro Sula a través de un decreto, a través de una acción municipal. Buenas tardes. Buenas tardes, periodista Rojas y todos los televidentes de HCH y en Tegucía Pihual. La verdad es que nosotros muy preocupados por la situación que vivimos en nuestra ciudad, no porque somos, nos han considerado el epicentro, porque de una u otra manera, los hospitales locales se están atendiendo a nivel regional a todas aquellas personas infectadas del virus. Y esto nos ha preocupado como tal y como corporación hoy, justamente hemos declarado nuevamente una alerta más por tres meses. Esto nos está haciendo que si en aquel momento en marzo medimos de que solo eran personas que se acercaban y ahora que tenemos una fuerte y un crecimiento de infectados, nosotros cedimos, por ejemplo, un gimnasio municipal y lo transformamos en un hospital. 69 camas completamente abarrotadas y no solo personas de San Pedro Sula, hay de Villanueva, hay de Choloma, hay de Lloro, así como lo escuchan. Pero nosotros no estamos pensando que son nuestros conciudadanos de San Pedro, estamos pensando en las vidas de todos los hondureños. Y nos preocupa porque estamos haciendo todas estas gestiones con recursos propios municipales, porque no hemos hasta la fecha recibido una transferencia del gobierno central. Y nos tienen castigados argumentando de que mientras no se cancela una deuda del estadio olímpico de 240 millones desde el año 1999 a la fecha, no nos van a transferir ningún valor para que atendamos lo que hoy es la pandemia. Hablando de la emergencia nuevamente, ¿tres meses más a partir de la fecha? Totalmente, o sea que estamos hablando de aquí a septiembre, culminaría la nueva declaratoria y esperando de que tengamos resultados positivos. Los bloques de queda, pues esto viene por parte del gobierno central a través de Sinajer, ¿deben de continuar también para usted? Bueno, nosotros sí, porque estamos preocupados en vista de que van a ser aperturas inteligentes y en una forma paulatina. Y nos preocupa esto porque la ciudad no está preparada para que se lleve a cabo, sabemos de la economía que afecta, pero sí estamos muy preocupados porque la vida no tiene costo. Bueno, muchas gracias, regidor Lempira Viana de la Municipalidad de San Pedro Sula. Lo han escuchado, compañeros, por tres meses más, una nueva, pues un nuevo decreto, pues no es decreto porque es una a través de la sesión, a través de la sesión de corporación de la Municipalidad de San Pedro Sula, una ordenanza donde prácticamente se está, a partir de hoy, tres meses más, estamos hablando de junio, agosto y principios de septiembre. Esta acción, esta emergencia a nivel de San Pedro Sula, por lo que ustedes ya conocen, el epicentro de todo esto que se está generando producto del COVID-19. Compañeros, con Dennis Eduardo Menjíbar, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Gracias.